¡Ya levántense, huevones! ¿Qué morning, baby? ¿A dónde va? ¿Tan temprano? ¿Ya no está en la calle? ¿Tan temprano? Acabo de levantar a las 12 del día, creo. ¿Y quién más? ¿Quién más despertó a las 12 del día? No, él se levantó temprano. Pero se volvió a dormir, esta chiquita. Ay, como chiquita, tenemos un besito. No le gusta dar besitos a la chiquita. No le gusta. Muy desesperada. Ya está bien grandota, mini chiquita. ¿Por ella? ¿Por ella? No le gusta que la carguen. Yo recuerdo hace dos semanas que la traje. Dos semanas exactamente. Chiquitita, sí. Y ahora está igual que Luis, re genia. ¿Te vas a ir o no? Ya me voy, voy tarde. Ay, baby, no vayas. Necesito que me cuides a Valentina para hacer los mandados. No, no, no. A ponerte cejas y el cerco. A ponerte cejas. A ponerme una pestaña. Fíjense, me las puse no hace ni una semana. Y anoche o hace dos días se me ha acostado así. Llega Luis. Se me tira encima sin avisar. Y me cayó en un ojo. Y me tumbó la mitad de pestañas. De aquí para acá no tengo nada. No tengo la mitad. Ay, chingajo. Tengo que conseguir un nuevo suéter. Ya con este, ya parezco retrato. Es mi pijama de mañana y de noche. Es mi pijama. Hay un montón de suéteres. No hay. Y así con gorrito como este no hay. Llega con un frillazo que está haciendo. No tiene ni el frío que hace. ¿Están listos muchachos? Vamos a ir a dar un corto paseo con los niños y las niñas. Hola Luigi. ¿Cómo vas? Tito. ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Perfecto. Ellos van perfectos. Pero esta es la que fue un poco acelerada. Porque es la primera vez que le pongo una cosita de estas. ¿Cómo se llama? Un harness. Pues esto. Lo que se le pone y luego donde se le pone la cuerda. Así que es su primera vez. Y no sabe qué hacer. Está un poco incómoda. No está acostumbrada. Y ya Tito y Luigi pues viven con eso. O sea, ellos ya saben qué rollo. Ven que lo voy a sacar de donde los tengo. Y ellos saben que cuando eso sale. Que cuando saco eso es porque vamos a la calle. Así que van súper felices. Voy a ir a... No me los voy a llevar a caminar. Porque a Valentina todavía no la puedo poner en el suelo. A caminar así por la calle. Hasta que tenga todas sus vacunas. Pero sí la puedo llevar a un lugar público. Tenerla conmigo. O tenerla ahí cerquita vigilando lo que esté haciendo. Y voy a tomar un café. Y me los voy a llevar. Hey chiquita. ¿No sabes qué es esto? No sabes qué es esto. Hola. Hola. Voy al mall. Voy al centro comercial muchachos y muchachonas. Por si estaban con el pendiente. Nos fue muy bien. Cuando fuimos a caminar con los perritos. A tomar un café. Quería grabar pero no pude grabar. Porque Tito para un lado. Luigi para el otro. Y Valentina para el otro. Así que no grabé. Pero estuvo súper bien. Ahí los caminé un poquito en el estacionamiento. Los llevé a su casa. Luis se quedó con ellos. Le eché mentiras. Dije que iba a una reunión con un cliente. Es que. Es que no es cierto. Es que me siento mal por la mentira. Pero tenía que hacerlo muchachos. Era una mentira piadosa. Pero la verdad es que voy a Sephora. Si yo le decía que iba a Sephora. No se queda cuidarme a Valentina. Y se va a hacer yoga. O al gimnasio. O cualquier cosa. Así que tuve que echar una mentirita. Piedosa. Lo que pasa es que en Sephora. Hay una venta del 20% en toda la tienda. Y eso no sucede muy seguido. Creo que sucede una vez al año. Hola, hola. How's life? Hi. Qué rico se siente llegar a nuestra hogar. Ya te miré, chiquito. Love you. No, no chingaderas. ¿Por qué? Estamos aquí. Haciendo de todo. Y cuidando a la cría. Y todo ya de shopping. Me desaparecí por tres horas. Tres horas. Oye, déjeme las compras en paz. Tres horas. Y ya me están muriendo. Que lo dejé solo. Y que no sé qué. Y que no tengo consideration. Ahorita que había lo que le compré. Pero es que vean qué bien se siente cuando uno va a desahogarse un poquito. Se siente lo máximo, baby. Te traje cositas. Te traje una lechita en short. Para que te pongas bien. Ahorita me voy al gimnasio. Espero sigas cuidando a los niños. No, 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 no. Oye. It's your turn to stay. It's my turn to go. See you later. Luis. ¿Te vas a ir? A ver qué tienes. Ahora ya. Mira. Me fui a la venta de Sephora. ¡Ay! ¡Qué emoción! Esta es la tienda más hermosa que puede haber. También me compré una ropa en Zara. Es que todos, todos tienen ventas, Luis. ¡Oh, sí! ¡Qué increíble! Mira. Halloween es mediodía. Después de la noche de Halloween, es Navidad. Prácticamente. La navidad es la más bonita. Todo el mundo tiene ventas. Todo el mundo quiere comprar. Mira. Me compré un suete. Es bien chulo. En Zara. Fíjate. Así como una vaquita pinta. El cuerpo ya lo tengo. Ya no me falta el color. Aquí te traje tus forros de almohada también. Porque quiere forros de almohada. Yo te traje eso. Y también compré unas velas aromáticas porque esta tienda tiene 10 de descuento en cada vela. Ah, que prácticamente es el 50%. Ah, que prácticamente es el 50%. No más me compré tres. Y pues eso fue todo porque ya no había presupuesto. En la tarde. En la tarde le dije a Luis. Luis, dame dinero para comprar algunas cosas. Toma 20 dólares. Yo como que... ¿Veinte dólares? ¿Veinte dólares? No manches. Tú te ves muy chistoso, baby. ¿Quién te dio esto? Ya ves. ¿Tienes solo qué decir? Mira, llegó otro catálogo para regalos de Navidad. Hint, 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 pistas, 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 muchachos. Ah, me lo va a tirar el desgraciado. Eres un mendi, bro. Esta chaquetita es mía. No, es mía. Oye, ¿y mañana qué vas a hacer? Yo tengo que estudiar. Tú tienes que quedarte aquí, cuidar al perro. Yo creo que ya son las 5 horas cada vez. Ok, y yo me voy a esa hora. Yo tengo un evento a las 7. No, no hay problema. Tú te vas de día y yo me voy de noche. No, no, ¿estás bien, baby? ¿O quieres venir conmigo? No, realmente. Es la apertura del salón de Alisher. Yo no quería ir, pero tengo que ir por compromiso, baby. Para quedar bien. Miren, les voy a contar una historia tan... Porque hay algo interesante que hay que contar en este vlog. ¿Qué pasó? Tenemos unos amigos que vinieron hace como una semana, dos semanas, no sé, a cenar. Ay, Dios mío. Nos invitamos a cenar, todo súper cool, ¿no? Ah, qué padre, todo bien. Y a esta chica, a la novia del chico, pues se le ocurrió invitarnos a nosotros para consentirnos con cena. Pero como ella vive hasta la cola del diablo, lejísimos, dijo, ¿qué te parece si cocinó en tu casa y les cocinó a ustedes? Ah, por mí perfecto, muy bien, cool, 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 cool. Y Luis también, que cuando... Ah, pues déjame, le llamo a Luis porque él es el ocupado y bla, bla, bla. So arreglé con Luis y me dijo, el domingo, porque el domingo termino a las 3 de la tarde. Todo súper. Ok, la chica, te vienes a las 2 de la tarde, empiezas a cocinar y bien padre, ¿no? Y luego vi algunos correos electrónicos, Luis, a todo el mundo me invitándole. Tenemos tacos el domingo, tacos el domingo, mandó como 20 textos. Y todo el mundo respondía, ah, sí, 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 tacos el domingo. Y los invitados al final eran 11. So, la chica me llama el día de hoy, muy apenada, me dijo, ¿sabes qué? Es que no le puedo llamar a Luis porque me da mucha pena, se ve muy rezongón. Dije, tienes todas las razones, muy rezongón. Dije, pero es que... O sea, chíjense la dicha, agarró los ovarios la chica y me dijo, es que yo quería cocinar para 4 personas. Yo no voy a cocinar para 11. Y le dije, te entiendo completamente. Yo no cocinaría ni para 4. Le dije, no te preocupes, yo arreglo esto ahorita con Luis. Le llamo para que arregle su radero. Pues le llamo a Luis y le doy una lección. Anda invitando gente, o sea, típico latino. No, es que no quiero sonar mal, pero yo creo que sí, ¿no? De que, ay, vente Luis, vamos a una fiesta el domingo. Ah, muy bien. Y luego Luis va y invita a Juanita, y invita a Esther, y invita a Giovanna. Giovanna invita a otro. Giovanni, son mi familia. No es usted ni es Giovanna. Bueno, es un ejemplo. Ok, no, 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 no. Hay de ejemplos a ejemplos. Es mi familia. Son tres adultos más y tres niños. Sí, pero... Y los otros, y dos de esos niños no pueden comer ese tipo de comida. No, Luis, pero es que no es eso. Es que esta chica quería hacer algo más íntimo. Íntimo, así. Es, o sea, es en esta casa, estoy probando la plataforma. Ay, no, Luis, es que, Luis, es que tú estás haciendo una mala fama encima. ¿Por qué? Donde comen dos, comen tres. Donde comen tres, comen cuatro. Con cuatro comen cinco, comen más poquito, pero comen seis. Es que el problema no es la comida, porque les podías dar cualquier otra cosa. El problema es que ella quería un ambiente más íntimo, como la primera vez que vinimos, que vinieron. No, pero Luis se suelta como Gordon Dogan invitando a medio pueblo. ¿Qué hubiera hecho usted? No, es que... ¿Y qué, al final, qué pasó? Bueno, yo le dije que íbamos a probar otras cosas, o sea... ¿Te conté? ¿Te regresó la llamada? Sí. ¿Y qué le dijiste? No te voy a probar detalles, ¿qué? Probe detalles. Te voy a meter este frasco en la cabeza. Trátame bien. De la manera que tú narras las cosas. Es que se ve muy bien en esta chaquetita, ¿ven eso? Ya, rara, rara. ¿Eh? Como así de piel, muy cool, muy cool, muy cool. Este que tiene una cinturita de avispa que yo no sé cómo le hace. Come, 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 come. ¿No sé cómo le hace? Ejercito todos los días. No como tan mal como tú. Luis, ¿yo qué ando comiendo mal? Mírame la cinturaza que yo tengo, pero tú tienes más. ¿Tu la hipofección está funcionando? Sí. No, es que Luis tiene cuerpo así como de lucerito. La cantante mexicana. ¿Te acuerdas el año pasado que la... ¿A dónde fuimos a este evento que te invité? Fue un evento de Telemundo en Los Ángeles. Y Luis me acompañó de achichincle. Estaba atrás en el backstage. Y pasa lucerito. Aquí fue también. Sí, ella, ¿no? Una cinturita así, digo, como... No, no me dio envidia porque Luis la tiene igual. Digo, cuando mi jarito será su esposo la va a cargar como así, como así. ¿Cuándo venimos a lucerito? El evento de los Latin American Music Awards. El mundo. Sí, sí, sí. Es una cinturita. No, como la de Luisa, chiquitita. Pues estas mujeres en televisión, pues se ven carnositas. Pero en persona es como una escoba caminando, te lo juro. Uno se va al gimnasio y el señor comiendo. Uno regresa y el señor comiendo. ¿Aquí come, chiquito? Sí, sí, estoy en barrigón. ¿Tacos de queso? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Yo estoy en barrigón como otra gente. ¿Como cuál gente? Como la gente que conozco. Hoy te ves como de viejito con ese suéter. ¿De dónde lo sacaste? Lo tenías en la otra casa. De seguro. Más que se le compra ropa fea al otro. Exactamente. Ay, fui al gim, baby. Te traje unas cosas de Walmart. ¿Qué trajes? Te traje, te traje. Te traje jabón para que laves platos. El Luis se queja porque nunca hay jabón para lavar platos. Sofía Walmart y le compré. Down. Le compré. Le compré. Yo pensé que Down era más caro, pero pagué cinco dólares por esto grandotote. Y es bioteregradable. Ey, no les descojo, ¿me? Luego me compré. Voy a hacer un pie mañana para mostrarles una receta en el video. Y una proteína. Milk, mazo. Está bien rica. Bien rica. Y pues fue todo. Es que cuando uno no lleva teléfono y se enfoca en hacer ejercicio, ve cada cosa en el gimnasio y cada gente. Eso mismo antes de decir de mí las otras personas. Pero primero, llega una señora y un señor. El señor yo pensé que era así de esos que le gusta que le soplen la nuca antes que lo miraba. Tiene un pelazo, unas piernotas, bien depilado. Tiene mejor pelo que la esposa. No, miras a la esposa y se ve fatal. Pero él así con su pelo chino, 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 largo. Yo creo que se hace permanente. Y lo hace escalear a un lado y lo le hace así. Y se ha hecho el pelazo. Y la esposa al otro lado bien masculina. Y son esposos porque me los volvió a encontrar en Walmart con su hija. Hey, love. Así se hagan love. El señor le dice la esposa. Hey, love. Hey, love. Y luego eso fue una cosa. Y ya tengo siempre tiempo observando a ellos. Pero hay una parejita más joven, jovencitos. Igual es sorpresa. O sea, es que tu marido tenga mejor pelo que tú. Uf, fatal. Pero tú vives bajo el estereotipo. No, no es estereotipo. Pero es que... Un hombre y una mujer. Y que el hombre tenga mejor pelo que la mujer. Ay, no. Qué pena. Es tiempo de que la mujer invierta un poco en el pelito. O le queme el pelo a su marido. O como esa señora le hizo a Sansón. ¿Quién era? Que lo para atrás, Sansón. Dalila. Uy, baby. Hasta sabes cosas de la así. Ándale, pues. Y luego hay otra parejita. O sea, están comenzando sus treintas. El muchacho, sí, cuerpazo, lo que quieras. Trabaja todos los días el músculo. Ah, pero la cara, Dios mío. A esa se le olvida trabajarla. No está tan... Está fatalito de la cara. Pero de aquí para abajo, encamable. Para arriba no. Y la muchacha, bueno, la muchacha ni hablar nada que ve. Ni nalgas tiene. Pero fíjate. Es que yo digo, no, cómo puede ser. Me ve muy raro. Puedes hacer ejercicio, puedes criticar a la gente. Es que todo. Pero es que no es el problema de que estén... El problema es de que la chica, siempre que van entrando al gimnasio, siempre lo lleva abrazado como si el perro se le fuera a escapar. Así, agarradito. Y no lo deja en toda la sesión de ejercicio. Besito, besito, le sobra la espalda. Besito, besito. Y lo agarra de la mano. El chico haciendo pesas. Y luego la chica allá atrás, agarrando las orejitas, masajeando el gimnasio. Así que es insegura. Digo, oye, déjalo trabajar a mi pobre. O sea, tampoco está de buen ver que digas. Me recuerda a alguien. Si andas borracho, pues ahora le le entras. Pero digo, o sea, el tipo tampoco está así que digas... Llegale, que está barato. Tampoco. Es que la mujer tal vez que es muy posesiva. Tal vez. Es insegura. Porque desde que llega, ya lo trae con la mano aquí en la bolsita y agarrado del brazo. Y ahí van, y van. El único momento que se separan es cuando él entra al baño y ella entra al baño. Pero el resto, así la trae pegada como un chicle. Qué pinche pegaste. Yo no soy así, ¿verdad, baby? Es que sí, pero si eras. Luis, ¿cuántos te traje así en el gimnasio? No, pero ya es, Dios mío. Si fueras el osito, si hicieras el osito. Es que cuando uno tiene un mangazo, bueno, hay que cuidar el mango. Porque si no se lo llevan, las avispas se le pegan al mango. Pero ya con el tiempo el mango se hace pachicho y que se lo lleven las avispas. No, pero si se me hace raro, digo, o sea... El chico no está de buen ver. Tampoco que digas, ay, me lo van a quitar. Pero ella se siente de esa manera. ¿Ella se siente de esa manera? La carita no importa el corazón, yo sé. Pero. A esta hora de la noche, ¿qué es lo que hay haciendo ejercicio? Pura señora mayor y yo. Nada más. Eso dice, no, no es costumbre. Esa ansiedad de ella. Pero es que hasta a mí dije, es que ya cálmate, chica. Más que sea, tú también levanta algo cuando estés a un lado de él. ¿A él no le molesta? No, a lo mejor sí, pero no le puede decir nada porque si le dice. No, no, no. A la próxima que lo vea le voy a ofrecer ayuda. Cuando se desocupe un poquito le voy a decir, llámame, te voy a dar terapia. No, es que voy a hacer ejercicio. La mujer te va a hacer pedazos, escríbelo. No, no importa. Pero hago ejercicio, pero cuando estás haciendo estás mirando. Otra vez que llevo teléfono, me empobro en el teléfono y no hago nada. Ni ejercicio, ni miro. Ahora hago ejercicio y miro, observo todo. ¿Cómo es? ¿Te acuerdas cuando iba a mostrar otro giro, cuando iba al gimnasio tuyo? Uno de tus clientes, ¿cómo se llamaba? Me iba a decir su nombre porque. Yo sé, no voy a decir su nombre. ¿Cómo se llamaba? Yo sé, pero te voy a decir el nombre. Sí, yo dije el nombre, ¿lo puedo decir? No. No voy a decir el nombre. Ese señor, uh, me echaba los perros, no sabía que yo y Luis. Entonces, en una de esas le fui a buscar a Luis estaba nadando y le dije, Luis, ¿sabes qué? Este señor, muy descarado. ¿Y sabes lo que me dijo Luis? ¿Y sabes lo que me dijo Luis? ¿Qué me dijo? No, ¿y sabes lo que me dijo Luis? Dijo, ah, ya sé quién es. Tú síguele la corriente. Es uno de mis clientes. Yo, ¿qué te pasa? Y ahí va Yasman y todo por salvar el negocio. Mientras sea negocio. Oye, yo soy judío. Tú eres judío. Todo por ser negocio hasta vende a su peor es nada. No, 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 no vendía, o sea. Casi, casi me dijiste. Ah, sí, síguele la corriente. Tú le hagas, te dije yo. Es mi cliente. Yo, ¿en serio? Pero yo no le seguí la corriente, por supuesto. No, pero. Ay, baby. Tú te asustas por poquito. No, ya no me espanto. En este tiempo sí me espanté porque Luis me está vendiendo. Yo no soy una mujer árabe que me intercambie por camellos. Estoy vendiendo, baby. Le seguí la corriente y te muestro tus encantos masculinos. Este viernes te voy a llevar a una conferencia conmigo a presentar una, a hacer una presentación a una compañía. ¿A mí? Ajá. Y. Yo cobro, yo cobro. Y varios, bueno. Y varios qué. Luis, pero yo qué voy a presentar contigo. Yo no sé tu negocio. Tú vas a ser mi aburrido. Voy a ser la EDK. Y quiero que te veas muy bien ese día. Bien en qué sentido. Ah. Bien en qué sentido. Y ya es presentable. ¿Y nunca me veo presentable? Un parto de los, así que uno de los principales puede ser gay. Entonces quiero. ¿Ven? Luis me está vendiendo, me está ofreciendo como un pedazo de pan. No, no, no. Como algo a un perro. Baby, es un mercado técnica, baby. ¿Y cómo sabes que? Luis, destrozas mi alma. No, baby, ¿por qué? Pero mira, sí voy. Pero si de ese negocio sacas algo. Ajá. No, baby. Ya me tienes que dar el 15% de comisión. ¿El 15%? 15%. Hoy me van a hacer millones de dólares. Pues por eso. Estoy como tu amiga, la más íntima que tenías. Dios mío. Tú eres una amiga íntimísima. Por muchos años. Y cuando se trató de negocios. La mujer le pidió como... ¿Cuánto te pedías? No quiero recordarlo, baby. Le pedía como el 10, 15% de una fuerte cantidad. Más aparte, un ingreso residual por el resto de la vida. Y ahí me di cuenta. Y ahí se dio cuenta. Después de 20 años. De 20 años de amistad. Lo que era la amistad. Que la bruja era bruja. La bruja era bruja. Ya nos vamos, baby. Despídete, gordo. Buenas noches, baby. Descansa. Oye. Han pedido que cante las mañanitas con tu nueva guitarra. Dime que me den un par de años. Nos vemos mañana.